Muy buenas chavales, ya estamos aquí de nuevo en el canal Bueno, antes de decir nada chavales, antes de comentar lo que era partidita, ¿no? Y lo que quiero comentar Simplemente chavales, notaréis un poquito mi voz cambiada, ¿no? Es más que nada por el micro que ha muerto Entonces estoy grabando con el micro del ordenador Y parece que se escuchaba bastante bien, pero bueno, ya me pillaré uno de competi Pero me lo pillaré cuando esto crezca un poquito más Así que de momento grabaré con esto, que parece que se escucha de puta madre Dejadme por los comentarios si se me oye bien, ¿no? Si se me oye claro y si es mi voz, ¿no? A lo mejor cambia un poquito, pero bueno La partidita chavales es una señora 47 gastric O 47 gastric creo que es, la verdad es que está bastante bien Luego contaré cuántos imparables me hago Pero bueno, está bastante bien la partidita No grabo lo que es la nuclear entera, simplemente grabo Me parece que a partir de 20 una cosa así O de 15, no lo sé bien Pero bueno, es una partida a la que me hincho Ya que este mapa es un mapa para enfermos, ¿no? Donde la gente mala se convierte en enfermos La gente buena se convierte en inmortales Y bueno, es un mapa un poquito chungo, ¿no? Que o pillas mucho O ya sabéis, chavales Os revintas demasiado, ¿no? Como en esta partida La verdad es que es en el mapa donde más Más 100 bajas me he hecho En esta partida no me hago más 100 bajas Pero bueno, está bastante bien Y la cadena, chavales, es un chetao todavía importante, ¿no? O sea, ni la bajan ni la suben Me parece perfecto Es una arma bastante equilibrada Pero mata de locos Mata como por ejemplo una M-Tar de... Pues de Blackoss 2, ¿no? Como puede ser a lo mejor una M-P7 O sea, más que nada porque te la dan al principio del juego Y la verdad que eso ayuda bastante, ¿no? ¿Y cómo la llevo, chavales? La cane en estos momentos Me gustaría poner una capturita de pantalla Lo que pasa es que Sony Vegas no lo controlo bien Pero bueno, en el próximo vídeo intentaré poner una captura de pantalla de la clase que llevo Y la clase está bastante bien, chavales Es una clasecita así muy simple, ¿no? Simplemente con 3 accesorios Que la verdad es que ¿para qué queremos más accesorios en un arma? Y llevo, me parece que 2 ventajas... No, 3 ventajas Llevo la... La ventaja del carroñero Que para mí me parece imprescindible Sobre todo a llevar un arma con 3 accesorios O si le pones 4 accesorios y no le pones carroñero Es un desperdicio total, ¿no? Llevo también la destreza O las manos ágiles, creo que se llaman Que la verdad es que viene bastante bien para disparar después de sprintar Ya lo sabéis, chavales No hace falta que os explique nada Porque la mayoría lo sabréis Y luego también... Me gusta llevar hipercarga Ya que el especialista se te recarga enseguida Lo que pasa es que en esta clase de Nuketown Pues me puse el chaco antibalas Ya que las piñas vuelan Los C4 Las Ente Las minas trambagones Una puta locura, ¿no? Y la verdad es que esta clasecita va bastante bien La verdad es que es una clase Pues... Bastante equilibrada, dicho Pero bueno, acostumbrados por ejemplo a Blacos 2, ¿no? Que llevamos dos accesorios en un arma Y para qué queremos más, ¿no? Yo siempre llevaba dos accesorios No llevaba más No me hacía falta más Lleva la culatita al silenciador La culata al cargo rápido Aquí, claro Como le puedes poner 80 accesorios al arma Pues... Parece que le pones dos Y se queda corta, ¿no? Pero la verdad es que... Me saca los nucleares con armas y accesorios Y... Bien, están bien Es lo mismo Básicamente Lo único que cambia es A la hora de... De recargar más rápido Simplemente el alcance y todo eso Pero bueno, está bastante bien la partidita, chavales Espero que os guste la partida Y lo dicho Me hubiese gustado subir Una de Spawn Trap Que tenía con las famas Ahí pidiendo respawn en dominio extremo Como hace mucha gente hoy en día Que creen que es Pabstopping Y en verdad, chavales Es Spawn Trap la mayoría, ¿no? Está haciendo support A gente bastante buena, ¿no? A gente... Como que están los primeros del mundo Incluso he jugado con ellos De buen rollito y tal Y es que es puto Spawn Trap, chavales Esto que estoy haciendo yo Más o menos es lo mismo Ya que de vez en cuando Dejo un C4 en donde aparecen Y aparece en lo peto Y no le dejo ni salir, ¿no? Pero bueno, está bastante bien Este juego se basa en Matar mucho y morir poco Que es el objetivo, ¿no? De los juegos de los shooter en primera persona De todos los shooter, ¿no? Y me gustaría en el siguiente vídeo No hablar de Spawn Trap Sino de cómo está la comunidad Gamer en España, ¿no? Con lo de Battlefield 1 Que si es mejor que Call of Duty Que si... Ese juego tenía ratas Y me gustaría hablar un poquito Sobre ese tema Ya que Tiene bastante 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 cosa, ¿no? Bastante salseo, ¿no? Y la verdad es que Ya sabéis que yo no subo Vídeos salseantes Pero simplemente Una opinión, ¿no? De buen rollito, ¿no? Y para hacer un poquito de paz En el ambiente, ¿no? Que parece que están las cosas Un poquito chungas Con ese tema Así que nada, chavales Suscribíos si no lo estáis Chavales Dejad un bole aquí a esta partida Ya que se lo merece Y nos vemos En el siguiente vídeo